¡Sensualidad, sabor y 100% salsa! ¡Llega Hilo! Los amigos no se besan en la boca ¡Orquesta Ven-Ve! Siempre avise de un 14 de febrero que... Sábado 22 de febrero, por primera vez en el puerto de ensueño, Hilo Y en tu discoteca, Monkey Beach, Monkey Beach Confirmado, exclusivo ¡Llega la orquesta Ven-Ve! La orquesta salsera del momento Llega con todas sus canciones bailables Y el super éxito del año Los amigos no se besan en la boca ¡Sí! Los amigos no se besan Un show altamente impresionante Lleno de alegría, regalos y salsa ¿Te diste cuenta? Este sábado 22 de febrero El mejor espectáculo llega a tu discoteca Monkey Beach Con la orquesta Ven-Ve Exclusivo Desde las 9 de la noche ¡Te esperamos!